Contigo había vivido tan bellos momentos Y nada tiene sentido, pues ya no te tengo Quiero decirte que la he pasado mal Cuando te fuiste todo fue silencio Quiero decirte que mi vida no es igual Que estoy muy triste pues tú fuiste lejos Y se me ha ido el tiempo en pensar No puedo estar sin ti La vida es un infierno aquí en mi mente No puedo estar así Se me hace eterno que no estés presente No puedo estar sin ti Regresa aquí mi amor yo te lo pido No puedo estar así Porque sin tu calor muero de frío Solo dame un poquito de tus besos Quiero solo un ratito de tu tiempo Solo dame un cachito de tu cuerpo Te siento y no te tengo No puedo estar sin ti Quiero sentirte, quiero verte No puedo estar así No puedo estar así No puedo ser feliz y no tenerte No puedo estar sin ti Te pido no me dejes a mi suerte No puedo estar así No me resignaría a perderte No me resignaría a perderte Y siempre te he querido Y siempre te he querido solo a ti No puedo estar sin ti Mi vida es un infierno aquí en mi mente No puedo estar así Se me hace eterno que no estés presente No puedo estar sin ti Regresa aquí mi amor yo te lo pido No puedo estar así Porque sin tu calor muero de frío No puedo estar sin ti No puedo estar así No puedo estar así